hola qué tal muy buena gente youtube cómo están espero que estén bastante bastante bien yo soy tdxd del canal de tdxd en el día de hoy les vengo a dar la explicación más corta más lógica y más resumida que puedo darles con referente a todo lo que ha sucedido en un año desde que no he subido nada a mi canal las razones lógicas y las normales como cualquier otro diría es que me han cerrado el canal o me han suspendido el canal y no he podido hacer nada con respecto a ello y tuve que esperar para que se desbloquee cosa que ironía es y que no existe porque jamás en todo youtube que he estado que estos son como que serán cuatro años en youtube 25 y en acuerdo cuántos no ha ocurrido semejante cosa sí que me han metido un strike eso sí lo sé pero no es como que digamos muy grande el hecho de que hasta mi canal sea clausurado por un rato no las razones normales las razones comunes por las cuales yo no subo vídeos son porque yo no he tenido tiempo o porque no me da la gana de subir nada por así decirlo me di un tiempo que será de unos de un año tres meses a rápido que descanso pero por el simple hecho de que yo no sentía recurrente seguir en youtube mi amigo riche styles que es uno de los compañeros que yo tengo de youtube desde hace ya mucho tiempo desde que casi inicié el canal por así decirlo su canal estaba eliminado no existía su canal hubo muchos problemas y dejó de subir vídeos por lo mismo porque no podía en su caso él sí no podía y mi amigo danny random desapareció su canal porque lo eliminó porque quería hacer un restar de general baiseo dejó de subir vídeos hizo algún que otro directo pero de ahí a luego dejó de hacerlos y yo no tenía con quién jugar no tenía con quién hablar no tenía nada con nadie es literal no llegó el peluca escopió llegó cabo llegó entre otros más irving sebastián sabes todos esos locos que los quiero un chingo saben los quiero joder los quiero coño pues dejar lo marcan el canal dejaron marcar el canal y se les agradece bastante pero como todo es en este vasto mundo anda tú el dios ley como es de saber en algún momento todos nos perdemos entre las cosas y no no hacemos nada luego ahí el sebas intentó subir algún que otro vídeo se lo sé pero no era muy recurrente su interacción con su canal y así fueron dándose muchos sucesos el peluca dejó de subir vídeos copión subía algún que otro vídeo cada un milenio por cierto ya me hacía viejo con sólo esperar un vídeo de él y más y más y más y más excepción de spartan killer había subido vídeos durante todo lo que es el medio año que ya vamos de transcurso de este 2021 no hubo ningún pleito con spartan killer por el cual no vea sus directos no interactúe con nadie de su clan o de su canal chat de discord ni nada por el estilo porque yo era una persona muy recurrente para apoyar para ayudar en lo que puedas ya no brindando la voz o sea brindando el cuerpo del personaje pero otras que salió la que es de master chip collection mi pc con trabajo corre el gel o rich y pues que digamos tú que va a explotar primero la pese antes de que pueda explotar el personaje y con una muerte segura el caso es ese que yo no podría brindar el apoyo de personaje en cuerpo pero si de vos no sé qué pasó me aleje bastante y si quieres saber en este vídeo pues diga en los comentarios que pensó que opinó respecto a ello porque no sé y tal algunos que otros amigos que tengo por ahí que me fui haciendo conforme pasaba el tiempo y entre otros sabes y entre otros no sé cuántos vídeos subiría al mes pero subiría bastantitos y es lo que quiero ahora tras que ya sé que tengo fortnite ya puedo jugar fortnite ya puedo jugar fortnite de una manera más o menos normal pues tendría varios vídeos y nuevo contenido con respecto al juego y la temporada número 7 que está a punto de salir que sale el 7 de junio y con este vídeo ya sería el 2 o el primero de junio no lo sé pero pero si también está a ironside que es lo que están viendo de fondo el videojuego en sí de que si se dan cuenta todavía más o menos mantengo unos fps porque eso fue grabado con el computador no fue grabado con otro externo y mantengo unos fps más o menos estables estoy durmiendo vale la redundancia pero no me es posible jugar aún bien no no me es posible ni aún con los gráficos en bajo con todo el mínimo no es posible jugar bien y grabarlo al cuadro o sea que jugarlo sí pero grabarlo no es un hecho qué les puedo decir muchas cosas se vienen al canal entre ellos series momentos divertidos momentos divertidos cosas x y random que pueden ocasionar muchas cosas trataré de traer también gta el gta 5 si es posible ya en algún caso lo compro y tengo una pc o un xbox pero se viene mucho mucho contenido demasiado por así decirlo más que no me había tomado la iniciativa y como les vuelvo a repetir me había dado un descanso de youtube por los cuales las razones pues eran obvias yo ya estaba cansado de youtube y ya no quería saber nada de ello y ya pues dije a la verga ya a la mierda todo ya no subo vídeo que aceptaron todo el mundo por hacer eso y no me deja ese carro siquiera pues casi todo el mundo optó por hacer esa misma lección que yo y es que yo no los impulse ellos tomaron la decisión conforme acuerdo a todo lo que estaba sucediendo el contenido que subíamos ya no era mucho ya no era tan reconocido sabes es más subí el vídeo de lara croft desbloqueando la skin de lara croft en oro y solo mi amigo vaisero que desde aquí le mando un fuerte abrazo y un gran saludo comentó el vídeo y lo vio él y le dio creo que like no sé pero está ahí sabes entonces como que se agradece que a pesar de todo cuando haya gente que diga bueno yo te apoyo aún aunque no sea tan recurrente tu estado en youtube y tu actividad por así decirlo en algún momento me voy a volver a topar con ellos hablando conversando así de chill y toda esa madre quiero empezar a hacer directos si me es posible tipo postcast no jugando porque no tengo la potencia suficiente como para hacer un directo jugando y cuando lo tenga pues ya ahí ya sería diferente pero a qué me refiero con tipo postcast podemos tener la posibilidad de hacer con google handguns un poco de directo charlando conversando de chill y yo respondiendo todo lo que se les ocurra sabes entonces como que como que eso y aunque la gente no esté en mi canal y no se acuerdan de mi canal mucho sé que en algún momento volveré a retornar todo lo que era y mi fama entre comillas pues volver a hacer o volver a reducir otra vez eso no tengo para nada no lo tengo descartado pero venga que más le puedo hacer no subo muchos videos mis videos que si no son entretenidos la mayoría de las ocasiones son puro aburrimiento pura plática, puro esto, puro aquello, puro lo otro por eso es que intento editar lo más que puedo los videos y si me salen momentos chistosos tratar de ponerlos más que momentos silenciados momentos en los que estoy tratando de apuntarle a alguien o algo así por decirlo porque son preciso es un poquito más el interés que tengo más por haceros reír que por que me prestan atención y tal obviamente obviamente habrá cambios drásticos de mi personalidad en concreto ni más ahora que no estoy dentro de mi casa o sea dentro de la casa de mi madre ya no lo estoy me va a ser más difícil subir un video que otro y la personalidad va a ir cambiando y variando porque pues tengo muchos problemas muchas inseguridades por así decirlo pero al mismo tiempo muchas preguntas que me tengo que hacer yo mismo y responderlas por mi mismo sabes son temas muy gordos muy grandes y una vez resolviéndolos ya puedo yo estar más y tranquilidad conmigo mismo y mi interior y con quien quiera estar en adelante también pero sí gente eso sería todos los motivos y toda una explicación lo más resumido que les puedo decir no puedo entrar en detalles porque si entro en detalles sería muy largo el video pero bueno espero que haya aclarado la mayoría de las cosas de las preguntas que ustedes tendrían si me hicieran una pregunta con respecto al canal y porque no lo había subido ni un video espero sin nada más que decir porque ya me estoy durmiendo otra vez maldición espero que este video os haya gustado y si fue así regalame el currón me iba a comentar y suscribirse recordad que el 8 de junio si no el 9 un día después no lo sé voy a ver como depende de las cuestiones y como surge todo esto estaré subiendo el video de la temporada número 7 mi primer gameplay sería subido al día siguiente y el pase de batalla sería subido al tercer día básicamente solo cuando se trata de nuevo inicio nueva temporada pues son tres videos consecutivos los cuales grabo mi reacción ante la temporada grabo la reacción del pase y si puedo comprar compro el pase y por supuesto primera partida del juego en solitario pero sin nada más que decir gente se viene mucho contenido espérenlo muy pronto porque se acercan días interesantes así que nada más que decir nos estaremos viendo hasta un próximo video y se te cuidan muchas gracias y goodbye y chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.